Tengan todos y todas las personas presentes en esta misa, buenas tardes y bienvenidos. Sean ustedes los presentes testigos de esta unión, que es del señor Augusto César Calderón Sandino y Blancas Araúz, en el cual ellos unirán sus vidas bajo los ojos de Dios, Padre dador de vida. Ahora bien, Augusto Nicolás Calderón Sandino, ¿aceptas por esposa a Blanca Araúz para amarla, cuidarla, respetarla, honrarla bajo los ojos de Dios para unir sus vidas hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Ahora bien, Blanca Araúz, ¿aceptas por esposo a Augusto Nicolás Calderón Sandino para amarlo, cuidarlo, respetarlo, honrarlo bajo los ojos de Dios para unir sus vidas hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Muy bien, las firmas, por favor. Gracias. Muy bien, yo, el Padre Juan, los declaro marido y mujer. Puede abrazar a su esposo. Lo que Dios acaba de ir a los jugadores, lo acompañaba a su estado mayor. Se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Araúz, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ...de mayo, de madrugada, juro serle fiel. Y va de bo... Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas. En caso que todos lo hagan, yo me haré morir con los pocos que me acompañan. Porque es preferible morir como rebelde y no vivir como esclavo. ¡Viva San Dino! ¡Yeah! Las altas y uniformes, de gabardina color café. Ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Voy a la iglesia a flor de pinos, y aunque a sus tropas no participó. ¡Viva San Dino!